¡Muy buenas gente! Bienvenidos a otro día más. Otro vídeo, otro informe de batalla y tenemos de nuevo a Charmin. Esta vez toca cambiar de juego. Y se estrena Sergio. ¿Qué pasa? Buenas. Nada chicos, contadme a qué vais a jugar. Pues sí, yo creo que con nuestras camisetas queda claro, ¿no? Vamos a darle al Marvel Crisis Protocol. Este juego de Atomic Mask Games de temática superhéroe, obviamente como dice el nombre de Marvel, que nos recordará bastante al ya extinto Marvel de Night Models. Y nada, a darnos amor, ¿no? Sí, a ver qué misiones salen y tal. Y a ver... Pues nada, ahora vamos primero a presentar las bandas. Por cierto, muy chulas. Ahora hay sus miniaturas tan pintadas de 10. Me gustan mucho. Enhorabuena a los dos. Yo del juego soy poquito, así que si meten la pata le echéis la culpa a ellos. Y nada, aparte también estrenamos mascarillas cortesías de Aca Rodaice, ¿vale? Gracias a un patrocinador nuestro. Y por lo más, ya llegó la hora de las puertas, ¿no? Ya, ya está. Venga. Nos vemos ahora, chicos. Vale, pues yo he traído este roster. Lo he traído para jugar a Web Warriors o Asgard. He traído a Loki, Thor y Valkyria, que son de Asgard. Luego he traído al Spider-Man de Miles Morales y a Spider-Well. También a Venomia, al Spider-Man de Peter Parker por la parte de Web Warriors. Y luego de añadidos vienen las de Wakanda, que son Shuri y Yokoye. Y luego el Soldado de Invierno, que está ahí porque es un agente doble y cuenta para la filiación. Y a ver lo que elijo según las misiones que me salgan y los puntos. Bueno, pues básicamente mi roster es Vengadores. Ya está, fin de la película. Aunque se vean 11 miniaturas, en verdad Ant-Man cuenta como una solo. Porque su mecánica es de ir cambiándose de forma. Y nada, tengo el Core básico. Spider-Man es verdad, no es Vengador, pero no tengo más. Y Hull de añadido, Vision y Black Panther y Thor. Que es lo que se queda fuera del Core. Y nada, ahora cuando veamos que misiones nos toca, pues elegiré. Bueno, ya tenemos la mesa preparada para la partida. En este juego se juega a 90x90. Y la escenografía es un elemento importante. Ya que en juegos superhéroes los lanzamientos están a la orden del día. Y cada elemento tiene su tamaño. Para esta mesa hemos puesto de tamaño 1 los elementos más o menos que un humano podría lanzar. Que son las cajas de esos dos tamaños, más las farolas. Eso va a ser de tamaño 1. Luego de tamaño 2 vamos a tener las paradas de autobús. Que tenemos dos. Las dos cabinas de teléfono. Y el contenedor de ahí. Y luego de tamaño 3 ya pasamos a los contenedores típicos de los camiones o de los puertos. Y ya está. Tamaño 4. Tamaño 4 a furgoneta los SWAT. Y estos dos edificios. Y al menos a día de hoy ya no es lanzable. Hemos dejado esos dos edificios del fondo de tamaño 5. Vale, pues hemos apartado ahora un poquito la escenografía. Porque vamos a hacer la tirada de iniciativa. En Marvel Crisis Protocol se tiran 5 dados. Cada uno tira 5 dados. Y se cuentan primero los críticos, luego los comodines y luego los impactos. El que más saque es el que elige si quiere elegir primero las cartas o elegir el otro las cartas. Vale, primero voy a tirar yo las cartas. O sea, los dados. Vale. Que he sacado un crítico. Y dos impactos. Y dos impactos. Vale, el resto vamos a rayar. Y ahora tirar al Cherny. Ahora como suerte sale aquí. Vale, pues... Pues hemos empatado. Hemos empatado. Pues toca volver a tirar. Porque en caso de empate lo que ha explicado Sergio. Primero los críticos, que tenemos uno cada uno. Como diréis no hay. Y luego los dados normales. Así que, Sergio. Pues hala. Repite. Vale. Dos comodines y un impacto. Vale. Pues un crítico y ya está. Pues la iniciativa va a ser para ti. Vale. Pues entonces, como yo tengo la iniciativa. Ahora pasaríamos a elegir lo que vienen siendo las cartas de crisis. Bueno, pues una vez ya sabemos quién tiene la iniciativa. Cada jugador ha elegido una misión. Vale. Y nos ha salido una de 16 puntos. Y una de 18. Como la iniciativa la tenía Sergio. Ha decidido que la partida se va a jugar a 17 puntos de amenaza. Vale. Ahora conforme vayamos jugando iremos viendo los detalles. Pero básicamente. Una es coger unos martillos. Que los tenemos los cuatro puestos en las esquinas. Según dice. La carta de despliegue. De. De. Vale. Aquí te indica cómo desplegar. Y tenemos los martillos que es de coger y llevártelos. Y te bufan el ataque. Y debajo. Las consolas de extremis. Que básicamente es interactuar para curarte. Consolas de extremis. ¡Tenena! Suena erótico. Bueno chicos. He explicado un poco el despliegue también ya. Vale pues eso. Hemos jugado 17 puntos. Y cada uno en su roster de 10 miniaturas. Pues ha elegido las que ha creído conveniente. No sé. ¿Qué empiezas Sergio con las tuyas y tu afiliación? Vale. Pues yo he cogido la afiliación Web Warriors. Y yo voy a jugar con Miles Morales. Que es el líder de la afiliación. Con Spiderman. Con Spiderman. Que también es de Web Warriors. Con Venom. Que ya es de Web Warriors. Entonces ya llevo tres de Web Warriors. Y luego para completar el asquad. Llevo a Koye. Y a Thor. Entonces como tengo más del 50% de Web Warriors. Mi asquad es Web Warriors. Yo en mi caso. Yo he sido mucho más purista. También porque ahora mismo el juego te lo permite. Con toda la variedad que hay de Vengadores. Y voy a jugar con Vengadores. Si o si tengo que meter a Steve Rogers. A Capitán América. He metido a Iron Man. A Pantera Negra. Y al Gigante Verde. Sobre mi afiliación. Porque al final cada afiliación. Te hace un pequeño bono a tu banda. El caso de los Vengadores. Es que en cada turno. Es importante. Porque puede ser tanto en el mío. Como el del rival. Para las habilidades reactivas. Es que el primer poder que utilice un personaje. Le cuesta uno menos de poder. En mi caso es que todos los personajes. Pueden rerolear un dado de defensa. Y si llevan un objetivo. O están contesteando a uno. Pueden rerolear un dado de calavera. Que de otra manera no se puede rerolear. Y sobre las cartas que hemos elegido. Conforme vayamos jugando. Las iremos viendo. Pero lo importante es que. Al igual que te preparas un roster de 10 muñecos. Te preparas un roster de 8 cartas. Y eliges 5. Bueno chicos. Vamos a hacer un cortecito. Y vamos con el turno 1. Que la gente quiere ver dados. Muy bien. Pues vamos a empezar la partida. Como yo tenía la iniciativa. Pues empiezo yo activando. Voy a activar a Okoye. Okoye mueve M. Voy a gastar la primera activación en mover. Pongo aquí. Pago 1. Y me llevo un martillo. Vale. Vale. Y con la segunda activación. Voy a mover también. Y la voy a dejar. Aquí. Y para que se quede a 1 de distancia. De. Del objetivo. Para controlarlo. En este juego. Lo que es. Interactuar con un objetivo. No que te cuesta acción. Simplemente te cuesta 1 de poder. Vale. Me toca a mi. Bueno. La fase de poder. Al inicio de la ronda. Adjudicamos poder a los personajes. Por defecto. Todo el mundo se lleva a 1. Tanto Sergio como yo. Tenemos un caso excepcional. Tú tienes a un Asgardiano. Como Thor. Sí. Que generas 1 adicional. Y yo tengo a Hull. Que directamente genera 3. Vale. Yo voy a activar a Pantera Negra. Voy a confiar en su solidez. Y voy a hacer. Un movimiento. Hasta aquí. Vale. Porque mueve L. Y el siguiente movimiento. Mira. Me voy a venir hasta aquí. Y con el puntito de poder. Me adjudico. El martillo que había ahí. Vale. Pues voy yo. Y este pasa a estar activado. Y que voy a hacer yo. Pues. Pues que voy a hacer. Pantera Negra está roto. Creo que voy a activar a Venom. Venom mueve S. Sí. Cuanto antes acerquen. Antes verán las tortas. Seguramente Venom no lo estáis viendo ahora. Pero aparecerá. Aparecerá. Vale. Como Venom es ball crawler. No le afecta. La escenografía. Es decir. Pasa por toda. Sí. Por aquí el tema de mover por escenografía. Lo han simplificado mucho. Como habéis visto. Black Panther por ejemplo. Mueve con la regla L. Si tuviese que subirse algo. Digamos de tamaño mayor que. Bueno digamos no. De tamaño mayor que su tamaño. Directamente pasaría a moverse ese. Correcto. Vale. Pues he hecho dos acciones de movimiento con Venom. Y. Como ya no puedo hacer nada más. Porque no tengo nada que me cueste uno de poder. Y no estoy a una pulgada. O sea. Él estaría controlando el objetivo. Lo dejo ya activado. Y le toca a Chermi. Vale. Turno ahora de Hull. Vamos a aprovechar que no ha reclamado el martillo de ahí. Y voy a intentar agenciármelo. Entonces. Hull mueve ese. Así que me da igual subirme a lo alto del edificio. Primera acción mover. Segunda acción. Tres cuartos de lo mismo. Y. No me quedan acciones para. No me quedan acciones. Pero si puedo usar superpoderes. Como no estoy a una pulgada. Y me interesa hacerme con el martillo. Voy a utilizar un poder de Hulk. El Gamma Lip. Cuesta tres. Pero. Lo que hemos explicado. Como estoy usando afiliación Avengers. Este que es su primer poder. Le va a costar dos. Y. Le permite hacer. Un. Un place. Una acción de recolocarse. Hasta distancia. La reglita de distancia dos. Así que tampoco. Hulk aplasta. Llego ahí. Y vaya hombre. Las cuentas me han salido. Porque con el poder que me queda. Hulk. Y su martillo a cardiano. Vale. Pues. Hulk con un martillo. Eso es digno de ver. O sea. Espera que empieza a repartir. Voy yo. ¿Eh? Sí. Vas tú Sergio. Vale. Pues. Yo activo a. Spiderman. Almeis Morales. La de Mercadona. Vale. La primera acción es mover M. Y la segunda acción. También va a ser mover. Y. Me voy a poner. Se adecinan tortas. Aquí. Es lo que queremos. Y. Eh. Ya no puedo hacer nada más. Por lo tanto. Activado. Vale. Y te toca. Me toca. Vamos a. A lo simple. Voy a activar a. Antonio Stark. El token de activación a Hulk. ¿Cierto? Hulk. Con eso que es verde. Nada. Simple con. Con Iron Man. Voy a ponerme encima de. Delante del martillo con mi primera acción. Gasto uno de poder. Y me llevo. El martillito. Ahora mismo yo tengo tres. Y con mi segunda acción. Viendo la que se avecina. Vamos a. La que se avecina. Vamos a recolocar un poquito aquí a. Al bueno de Iron Man. Ahí apuntando. Que quede claro. Sus. Sus intenciones. Vale. Dejas ahí a Antonio. Antonio se queda ahí. Vale. Pues entonces. Yo me parece que voy a activar a Thor. Me parece que voy a activar a Thor. A ver. Thor move M. Ay ay ay. Que le van a caer tortas. Ahí. Vale. Y. Llega. Estás a rango 5. Por lo tanto. Te voy a hacer. Que te va a morir. Un lanzamiento de martillo con Thor. Vale. Que cuesta uno de poder. Que tipo de ataque es. Vale. Es un ataque físico. Vale. Son cinco dados. Y yo defenderé con cuatro. Que tiene defensa cuatro. Correcto. Además. Black Panther. Tiene. Como poder innato. Es decir. Que siempre están ahí presentes. Armadura de vibranio. Que cuando me defienda. De ataques físicos. O de energía. Los blancos se van a considerar éxitos también. Vale. Libera. Libera tu martillo. Cinco dados. Pues. He sacado. Martillo es un escudo. Nada. Tienes el crítico. Pues un crítico y ya está. Vale. Ahora tiro yo. Y luego pasamos a. A lo de los críticos. Vale. Hemos dicho que yo tiro. Cuatro dados. Uno cinco como había cogido. Vale. Y esto era. Un escudo. Yo tengo aquí. Uno. Dos. Un blanco. Y esto no me sirve nada. A ver. Ya realmente se ha parado. El ataque. Porque yo saco un crítico. Que puedo tirar un dado más. Lo voy a tirar. Exacto. Ahora es cuando los críticos. No se re-rolean. Sino generan un dado más. Y si ahí sacas un crítico. No. No es un proceso que se vaya repitiendo. O sea. El pulse acaba. Ahora yo tiraría mis críticos que no tengo. Y luego viene la fase de modificar dados y re-rolear. Pero bueno. Lo que ha hecho Sergio. Realmente. Con mi tirada de defensa. Contando este blanco. Te he parado. Se lo para todo. En el ataque. Pero. El martillo. Lo que tiene es que. Después del ataque. Le pone shock al enemigo. Por lo tanto. Aunque no haga daño. Por lo menos le meto un shock. Que que hace el shock. ¿Te acuerdas? No. Nos va a tocar mirarlo. O lo miro. Mientras activas tú lo miro. Vale. No. De hecho. Shock es este de aquí. Vale. Y ya está activado. Yo lo tengo fácil. Tengo que activar al Capitán América. Si o si. No me queda más. Así que. Vamos a moverlo. Te interrumpo. Porque shock lo que quita es un ataque de. O sea. Un dado de ataque. Vale. Bueno. Creo que podré vivir con ello. Vale. Primera acción del Capitán América. Me vengo hasta aquí. Y. Me interesaría quedarme a rango 2. Porque lo bueno del Capitán América. Es su habilidad defensiva. Está protegiendo a sus aliados. O a sí mismo. Pero. Por otro lado. Quiero. Adjudicarme. Esa consola. Así que. Lo vamos a dejar así. Y. El Capitán América. Pasa a estar. Activado. También. Vale. Pues a mí solo me queda. WEN. Vamos a ver. Otra que he empezado ahí en el tejadito. Si mueva WEN. Se quedaría aquí. Si. Si por la de la caja. Vale. Y ahora. A ver. Cuanto estoy de Hulk. A Hulk le gusta. Dos no. Pero estoy a cuatro. A ver. Si a cuatro tengo que estar por narices. Vale. Por lo tanto. ¿Qué te hago? Atacar. Has hecho una acción de movimiento. Y podrías. Imagino que. Atacar algo que no te cueste poder. O uno de poder. Te voy a. Sí. Te voy a atacar. Vale. Con el. Impact Webbing. Vale. Que tiro cuatro dados. Vale. Físicos. Vale. ¿Cuánto cuesta de poder ese? Cero. Vale. ¿Es el ataque básico? Eh. No. Vale. Pues. Tiras tus dados físicos. Buena tirada. Un crítico. Y dos impactos. Vale. Hago yo mi tiradita. Con mis. Dos poderosos dados de defensa. Joder. Oye. Esto no está mal. Dos comodines. Vale. Yo añado. Dos éxitos. Un dado. Nada blanco. Por lo tanto. Le hago. Dos daños. No. Uno de daño. Un daño. Sí. Porque. A ver. Vale. Tres éxitos. Dos éxitos míos en defensa. Anulan dos éxitos tuyos. Queda uno. Pues. Es el daño que. Que me llevo. Pues. Lo pongo. Yo genero uno de poder. Si fuera otra persona. La podría empujar. Pero como Hulk. Es tamaño cuatro. Pues no puedo. Vale. Y yo como. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Como he recibido uno de daño. Ah. Vale. A raíz de un ataque enemigo. Genero uno de poder. Pues nada Sergio. O sea. Tan solo tienes que hacer. Diecinueve puntos de daño más a Hulk. Para poder llevártelo por delante. Bueno. Porque Hulk. No tiene daño tocado ni nada. Veinte de vida. Bueno. Tranquilízate un poquito. A ver. Ahora voy a hacer. Un webline. Que cuesta dos. Y lo que hago es. Arrastrar. Un personaje. Hacia mí. Ese. Por lo tanto. Para arrastrar aquí. Se pone. La regla. Mirando hacia mí. Y en esa área. Puedo mover al personaje. Hasta ese. Y lo voy a mover. Pues hasta aquí. Vale. Con esto consigo. Que ya no esté controlando. En este caso. Una de las ventajas de Hulk. Que es un enorme peana. Pues ha jugado en su contra. Ese objetivo. Y. Con esta activación. Terminamos. El turno. Ahora. Pasaríamos a la fase de recuento. Vale. Final de la fase. Contamos puntos. Y todo lo que se hace. Al final. Vale. Lo primero. Es contar los puntos de crisis. Que nos llevamos. Vamos a empezar por las consolas de extremis. Esta de aquí. Está controlada por el Capitán América. Mía. Esa de la del lado de Sergio. Está controlada por Okoye. Suya. Esta nadie. Y esta de aquí. Hay empate entre Sergio y yo. Si bien no estuviese más cerca. Se la llevaría él. Así que en consolas. Un puntito cada uno. Y luego martillos. Pues los hemos cogido todos. Yo tengo uno con Black Panther. Uno con Iron Man. Y uno con Hulk. Y tú lo has cogido con. Con Okoye. Con Okoye. Pues. Yo cuatro puntitos. Voy a ser el escudo de Capitán América. Y Sergio 2. Lo vamos a representar con el símbolo de la cabala. Y ahora. Como Sergio. Ha sido el que activa el último personaje. Cede el token de jugador inicial. Pásame la fichita Sergio. Vale. Ahora empezaré yo. Dando a un porro. Digo hablando. Y pasamos a la ronda 2. Bueno. Vamos a empezar con Hulk. Por lo menos ya no eres Black Bolt. Con la voz. Va. Va. After me. Voy a activar a Hulk. Y creo que la jugada va a ser. Darte un manporro. Y tirarte una casa. En ese orden. Tirarte una casa. Así que bueno. En este juego se puede llegar a coincidir en mesa dos reglas. Una de cada tipo. ¿Vale? Así que me interesa quedarme a dos de esta casa. Entonces más o menos me voy a mover algo tal que así. Y estoy a dos de la casa. Y a dos de Gwen. Esa ha sido mi primera acción. Mover. Mi segunda. Voy a hacer el ataque básico. Que voy a tirarte seis dados. Llega a distancia dos. Es ataque físico. Y si sale comodín te puedo meter un. ¿Un qué? Un push. ¿Puedes o tienes? Puedo. Es opcional. Pues tiene usted. O sea. De hecho lo correcto sería tirar de la casa primero. Pero vamos a hacerlo más espectacular. Vale. Pues tenemos un crítico. Un éxito. Otro éxito. Y otro crítico. Vale. Pues por ahora esa es mi tirada. Buena. Pues yo. Un comodín. Y dos esculpas. Q2. Vale. Pasamos a resolver mis críticos. Que me dan dos dados más. Que son. Un nuevo crítico. Pero que este ya no genera más dados. Vale. Yo podría rerolear dados también. Pero. No me conviene. Porque tengo los tres éxitos. Así es que. Me llevo. Dos daños. Dos hostias. Y como no he sacado comodín en mi tirada. No tengo. Que pensarme si te hago el throw o no. Vale. Yo me pongo dos heridas. Y dos de poder. Porque el daño que se lleva. Se convierte en poder. En todas las miniaturas. Y yo. A diferencia del ataque básico. En la mayoría de personajes. En el caso de Hulk. Este ataque no genera poder. Así que esta ha sido. Mi segunda acción. Y ahora. Voy a usar. Super poderes. Voy a hacer. Strongest one. There is. Que viene a ser el lanzamiento. Que dice. Dos de poder. Como sea Avenger. Mi primer code poder. Me cuesta uno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Strongest one. There is. ¿Tú hablas inglés en el trabajo? Eso me parece. Eso dicen. Es inglés de Comarquita. Para entendernos. Vale. Elijo una pieza de terreno. O un enemigo. Un carácter enemigo. Ambos de tamaño. Cuatro o menos. Y a distancia. Dos. De Thor. De Hulk. Perdón. Ya estoy pensando en mi siguiente objetivo. Y lo lanzo M. O hago martillo. Se siente Thor. Así que cojo esto de aquí. Vale. Primero. Y básicamente haces esto. ¿No? Va a decir lo que se hace. Coge. Cuidado. Cuidado. Te coge la casa. Se siente te libre. Exacto. Así. Quédate quieto. Eso es lo que vamos a hacer. Y la casa ya la podemos destruir ¿no? Si. Si la casa se va a destruir. Pase lo que pase. Se lanza. Esto acaba de cogerlo así. Con una mano. Bumba. En la cabeza. Importante. Se mide el lanzamiento. No desde el objetivo. Sino desde Hulk. Yo ahora no tiro nada. Hace Sergio. Una tirada de defensa física. Hago una tirada para esquivar. Exacto. El esquive es con la defensa física. Entonces. Me puede hacer hasta cinco daños. Yo tiro tres dados. Porque es el tamaño del objeto lanzado más uno. Vale. He sacado un éxito. Y a ver. No sé si esto lo puedes rerolear. No. Porque es de defensa. Por lo tanto. Paro uno. Entonces me entran cuatro. Cuatro. Por lo tanto se queda dace. Pues bien y tan mal. ¿Cuántos te faltaba para quedarte dace? Tres ¿no? Dos. Vale. No. Tres. Tres. Pues te llevas tres de poder. El exceso no se acumula. Así que. Esa. Ese personaje se queda sin activación. Vale. Y. Lo último. Podría hacer más cosas. Pero ya sería cebarse. Así que. Tú le has tirado una cafetería encima a la pobre. Con la que me costó pintarla y lo rápido que ha volado. Nunca mejor dicho. Y le has quitado su primera vida digamos ¿no? Para los profanos. Sí. En este juego tienes el lado sano y el lado dañado. Herido. Herido. Vale. Y normalmente en el daño herido pues varían los stats. Hay algunos que les peyora algún atributo y como en todos los juegos hay excepciones que hay algunos que incluso les mejoran. Como el caso de Daredevil o el Capitán América. Vale. Pues entonces yo ahora lo que voy a hacer es activar a Spiderman creo. Ya que hemos empezado con las tortas sigamos con ellas ¿no? Pero tú dices al Spiderman de Hacendado ¿no? A ver. No hay que ser. Está feo eso ¿eh? Mira que no meterá a Spiderman de verdad. No hay que ser muy racista pero. Pero sí. El señor. Spiderman solo hay uno y Spiter Park. Miles Morales. Vale. Pues a ver. Sí. Activa a Maíz Morales. Lo que voy a hacer va a ser. Permíteme un pequeño apunte Sergio que me da cuenta. Se nos ha pasado por completo. Yo tenía un martillo y lo que era el ataque básico te tiraba un dado más. Sí. Tampoco ha influido en nada. Pero bueno importante recalcarlo. Vale. Pues entonces lo que voy a hacer es. A Sergio le salió humo de la cabeza. Un ataque normal y corriente. A él le salió humo y a otras le escane edificios. Voy a hacer un Westling. Físico o es un superpoder. Es un superpoder. Vale. Que lo que hace es. Que lo puedo colocar hasta 3 de su posición. Vigo yes. Sí. Pero realmente. Solo lo voy a poner aquí. La caja de Agustí. Eso de subirte encima de la escenografía. Y ahora. Le voy a hacer un ataque. Como he hecho el Westling Swing. Eso hace que en el siguiente ataque pueda tirar. Cuantos dados más. Dos más. ¿De qué tipo es el ataque? Físico. Vale. Entonces tiro 6 dados. Y yo defenderé con 4. ¿Vale? Espera por aquí. Ni tan mal. Pues a lo mejor la Panzer le va a picar esto. Vale. Y aquí tienes otro éxito. Vale. Pues allá van mis 4 dados. Uf. Hay mucha calavera. Pues nada. Las calaveras vamos a quitarlas directamente. Esto no me sirve nada para defender. Así que por ahora. Un critiquín. Vale. Yo ahora tiro un dado más por el crítico. Entra. El tuyo entra y el mío va. Con un blanco soy feliz. Bueno. A mí me vale. Vale. Por lo tanto. Ha sacado 2 defensas. Yo he sacado 6 impactos. Para 2. Le entran 4. Y además. Si me sale un comodín. Que me ha salido. Puedo hacer un throw de ese. Throw que no puse. Es importante. Porque el throw si hay colisión. Si que te causa daño. Correcto. Y el throw puede ser en cualquier dirección. Vale. Pues entonces. Te meto 4. Me metes 4 de daño. Ahora mismo. Sí. Vale. Eso te entra. ¿Cuánto tiene? 6. La panzer en su lado sano. Aguanta 6. Vale. Y lo empujo contra. Contra el edificio. Vale. Entonces se llevaría. Pues un puntito más de daño. Uno de daño. Total. 5. 5. Vale. Vale. Eso ha sido el primer ataque. Más 2 de poder. Y 3. Más. 2. Y ahora. Me queda otra activación. Con la otra activación te voy a hacer un Venom Blast. Vale. Es da de energía. Esos de energía. Tiro 7 dados. Y se te va a caer el objetivo. Que si va a ser encima. Vale. ¿Cuánto tiene de energía de defensa el tuyo? 3. Vale. Bueno. Esta ha sido bastante. A lo mejor no se me cae nada. No, no. Se te cae igualmente. ¿Ah, sí? Solo ha hecho un impacto. Vale. Porque esto es miión de antes. Vale. Pues 3 daditos de energía. Pues igual. Genial. Te paro uno. ¿Pero por qué? Por los blancos. Por su armadura de vibranio. Ante ataques físicos de energía. Los blancos son éxitos. Vaya, vaya. Eso no está claro. Pero bueno. Vale. Pues nada. Pero se le cae el objetivo. Cuando se cae un objetivo. ¿Se pone a cuánto era? ¿A 2 o a 1? A 2. A 2. Bueno. Hasta a 2. Claro. Y no solo eso. Sino que. Le has hecho hasta. Un daño o más. Hemos llegado a 6. Pues la panzer se queda. Dafe. Toma. Colócalo tú. No le he hecho ninguno. Te has parado uno. Y te he hecho uno. Ah. Pues entonces mira. Entonces. Se quedaría. Más o menos aquí. Pero me queda. Un punto de energía. Y. Me llevo el martillo. Y. Hasta aquí. Mi. Activación. Bueno. Pues creo que. Después de tu activación. Ha quedado claro. Que es lo que tengo que hacer. Porque encima. Black Panther. Cuanto más daño haya sufrido. Más fuerte te la va a devolver. Así que vamos a activar al rey de Wakanda. Y. Vamos a hacer un. Claro. Me tendría que quitar eso. Claro. Vas a activar un dado menos. Pero. Me quito un dado. Cierto. Cierto. Bueno. No pasa nada. Voy a activar a. A mover. Perdón. A. Cáncer. Y lo vamos a poner. Aquí. Entre los dos. Vale. Encima del objetivo. Se puede enchafar. Sin ningún problema. Muy bien. Esa ha sido. Mi primera acción. Mi segunda acción. Va a ser. Utilizar el. Kinetic Burst. ¿Qué es eso? La salchicha kinética. ¿Qué es eso? Es. Un ataque. Que cuesta. De base. 3 de poder. Y. Lanza. 6 dados. ¿Pero qué es? Es. Que es de energía. ¿Pero es a un objetivo? No. Es de área 2. Vale. Vale. Por eso me he puesto ahí. Vale. Te voy a llegar tanto a Venom como a Miles. Ahora. ¿Qué más cosas tiene este ataque? Ahora que estoy pagando. Puedo gastar a 3. Hasta 3 de poder adicional. Que es lo que voy a hacer. Para. Añadir. Un dado más. Uno. Dos. Y. Un dado más tendría que. Que tirar. Vale. De hecho. Voy a pagar uno menos. Ahora. Veréis por qué. Pero. ¿Eso vale para todos los. Los ataques o por cada ataque que haces? Es solo para este. Yo ahora tiro hacia el kinetic worst. Sí. Pero me refiero. A todo lo que va en área. Sí. Es todo. Todo esto. A cada uno le voy a tirar. Todos estos dados. Que son. 8 dados a Venom. Y 8 dados a Miles Morales. Vale. Vale. Y. Además. Vale 2 de poder. Pero como es el primer poder que gasto. Y es Vengador. Voy. A por un puntito. Activar el manto de Black Panther. Que es que cuando haga ataques. Haga ataques este turno. Vale. O sea. Me va a valer para los dos. Eh. Puedo rerolear cualquier número de dados de ataque. Te está quitando un dado por llevar el. El martillo me lo has quitado. No. Cierto. Ese dado me lo quito también. Uy. Las trampas. Total. 7 dados. Vale. ¿A quién atacas primero? Vamos a empezar con Miles Morales. Vale. Es un ataque de energía. Vale. Pues entonces voy a utilizar Letar Protector. Vale. O no. 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 No lo utilizo. Sigue. Tira. Vale. Vale. Pues mira. Tenemos Comodín. Comodín. Que eso hace algo. Comodín. Crítico. Comodín. Y Comodín. Vale. Ahora tiras tú. Y luego vemos que. ¿Qué más hacemos? Pues. Caquitas. Vale. Tiro mi Comodín. Que es ese. Tu crítico. Ahí. Que es un dado en blanco. ¿Tú tienes crítico? No. Pero yo puedo rerolear. Vale. Empezamos conmigo porque soy el jugador de turno activo. Yo. Tanto el dado que tiro antes. Como el que he generado con el crítico. Los voy a rerolear por la habilidad que he pagado. Vale. Es ataque de energía has dicho. Sí. Es de energía. Calavera. Y en el otro he sacado un. Pero reroleas cada dado o todos. Reroleo cualquier número de dados. Vale. ¿Y eso va antes o después de los críticos? Después. Después. Vale. Primero han sido los críticos. Hemos generado el dado extra. Y ahora viene la fase de rerolear o modificar dados. Vale. Pues yo puedo rerolear dos dados porque tiene sentido arácnido que hace que con ataques físicos o de energía puedes rerolear hasta dos dados. Esto es reroleo dos y saco un crítico. Ya está. Vale. En total ha sacado un éxito en defensa por mis siete éxitos de ataque. Te lleva seis de daño. Se queda Dace. Vale. Más cosas. Como he sacado al menos un comodín en este ataque. Y se queda el martillo. Después de que haya sido. No. No lo puedo coger el martillo. Bueno. Pero lo pones donde quieras. Sí. Vamos a ponerlo. Hemos dicho a dos pulgadas. Pues si lo quieres. Vienes a por él. Vale. Viene con cachondelitos. A ver. Personajes a dos pulgadas. De Black Panther. Son push away. Distancia S. O sea. Venom va a ser. A mí eso me viene mal. Pero bueno. Es lo que. Es lo que hay. Vale. Un push away. Pues directamente. S. Contra el contenedor. A ver. Perdón. Vamos a alinearlo bien. Ahí. Contra el contenedor. Y se lleva un daño. ¿Eh? No. No. Porque es push. Pero sí. Se lleva un daño por la habilidad. Por lo que dice la habilidad. La habilidad dice que los personajes que hayan sufrido un push se llevan uno de daño. Vale. Y. Desafortunadamente para mí estás. ¿Dónde estás? A ver árbitro. Referí. Ojo de halcón. Pi, pi, pi. ¿Qué pasó? Sí. A un chique dentro de rango 2. Sí. Vale. Pues nada. La misma jugada con Venom. Son los 6 dados. 2 que he pagado de más. Menos 1 por el que me he quitado el estado shock. Y yo tiro 2. Vale. Y lo mismo. El repetir dado se me sigue aplicando. 7. Bueno. Pues aquí tenemos 2 comodines. Un éxito. Y todo esto ahora mismo que no vale para nada. Un crítico y un blanco. Tira el dado adicional que te genera el crítico. Nada. Nada. Y yo estos 4 de aquí. Pues te genero. Vale. Y yo puedo rerolear uno por la habilidad de Spiderman, de líder. Reroleo el blanco mismo. Y sale otra vez blanco. Vale. Paro. Paro uno. Y han entrado 4. Te llevas 3. Me llevo 3. Y nuevamente lo mismo. Como he sacado un comodín. Venom vuelve a ser empujado. No puedes empujar si está... Si, si puedes seguir bien empujado. Estás dentro de... No, no. Pero no me puedes empujar otra vez contra el controlador. Exacto. Y Miles Morales, como ya tiene el estado de hace, no sufre nada. Vale. Y el push... No puedes empujarlo. Vale. Vale. Ya está. Acabas... ¿Te puedo contraatacar? Porque Venom contraataca. Sí, un momentito. Ya está. Vale. No, no. Pero es dentro de tu activación. Vale. Porque ahora Venom tiene la habilidad de contraataque, de Somni Snacks, que cuando un ataque se resuelva contra él, si está a distancia 3, que sí, le puedo atizar. Entonces, pago los dos que vale y le voy a hacer un We Are Venom. ¿Físico? Que son 3 de energía, sí, físico, y son 7 dados. Bueno. Y las heridas que le haga me las curo. 1, 2, 4, 6, y 1, 7. Le va a doler mucho. Sí, de hecho, con que le hagas uno ya... Vale. Ahí llevas 1, 2, 3, 4, 5, 6 éxitos ya, ¿no? 6 éxitos. Vamos a tener la tirada, pero ya... Y dos críticos. Bueno, nada. Yo tengo dos éxitos y ningún crítico. Vale. Pues, ¿cuánto le quedan para...? 1, le queda para caer. Vale, pues solo me voy a curar 1. Vale, y yo me llevo 1 de poder, 1 daño y un bonito estado de dacer. Mira, lo bueno es que ya no me tengo que quitar el otro estado que me hayas puesto. Se lo va a quitar el solito. Eso lo bueno, vale. Y ahora me tocaría a mí. Correcto, porque estará como parte de... Dentro de mi activación era una reacción tuya. ¿Tienes claro lo que vas a hacer o lo quieres pensar un poquito? Voy a pensar, a ver, un poco, porque... Pues yo ahora voy a activar a Venom, ¿vale? Voy a utilizar la primera acción en mover. Muevese, aquí. Y la siguiente activación también lo voy a mover. Muevese. Vale, lo que yo quiero hacer es dejarlo a uno de esto. No me gustan tus intenciones. Y... A uno del martillo. A uno del martillo. Vale, perfecto. Vale, entonces, pago uno, me cojo el martillo y mi turno termina ahí. Vale. ¿Esto lo vas a hacer? Sí. Voy a activar a Iron Man, aquí está todo el meollo ahí. Y voy a atacar a... ¿A cuánto está de caer? A cuatro. A cuatro. Venga, vamos a probar suerte. Te voy a hacer un Repulsor Blast, que es el ataque básico, que es de energía. Y te voy a tirar cuatro dados a distancia a cuatro. ¿Vale? Y como llevo un martillito, le metemos un dado más. Vale. Vale. Pues... Ahí vamos. Pues genial la tirada, oye. Espectacular. Bueno, igual ahora me sale una mierda a mí también. Pero no. Para uno, que es el que tú habías hecho. Pues está. Bueno, no. Aunque no te echo daño, como sí que he sacado un comodín, te tengo que empujar. ¿De cualquier tamaño empuja? Sí. Y no es opcional, es obligatorio. ¿Vale? Vale. No me puedes empujar porque... Bueno, no sé si vas a poder. Es un PUSO hoy. Es desde mi... Cierto, cierto. Así no. Eso es PUSO. Así. No puedes porque voy a dar siempre con... Sí, te vas a chocar con eso. Con eso. Bueno, tampoco influye mucho. Y segunda acción de Iron Man, pues... Contra la pata de una estación de autobuses ahí. La pata de... ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo! ¡No puedo! Está bien Falca. Esa la han puesto a conciencia. Yo podría llegar hasta... ¿Qué hace? Ahí. La torta ya ha caído. Ahora... Bueno, la torta que yo no lo he notado. A jugar un poquito a objetivos, ¿no? ¡Te vacilan! Claro, y tú tendrás al bueno de Thor que meterá empujoncitos. No, está... Está mi amigo Thor. Pues nada, vamos a intentarlo otra vez contra Venom. Ah, vuelves otra vez. Misma jugada, mismo ataque, misma cantidad de dados. Esta vez... Pues... La misma basura. Vale. Para uno, yo puedo re-rolear un dado. Re-rolea, chato. Vale, me hago uno. ¿Me paro uno? Mira, oye, me parece bien porque... Me llevo un puntito de poder por el daño que te he hecho. Vale. ¿Os tienes clara la siguiente? Antonio. No, voy a pensarlo por un momento. ¿O el Sergio tiene clara su jugada con malignas intenciones? Sí, porque Antonio no se está portando bien. Y me parece que le va a caer algún ataque de Thor. Por lo tanto, activa Thor. Y con Thor lo que voy a hacer es un Por Asgard, que cuesta ter de energía, que es lo que tengo. Y lo que dice es que puedo mover y inmediatamente puedo hacer un strike gratuito. Una carga de toda la vida, vamos. Por lo tanto, muevo M. Y al señor Antonio le van a caer seis dados. ¿Físicos? Sí. Tiene un martillo. No tiene pinta de ser un ventano. Yo tengo otro. Lo para que me es de cartón. Es la fichita. Uh. Está mal, ¿eh? Uh. Dos críticos, dos a diez. ¿Le vas a apoyar a la armadura? A mí me da igual la armadura esa. ¿Cuál es? ¿La MK? ¿23? Sí o qué sé. Una roja. Pues nada, cuatro a dos. Bien, 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 bien. Justo lo que buscaba. ¡Ay, risas! No parar nada. Uy, qué lástima. Bueno, tiro dos críticos. Que entra uno. Por lo tanto, son seis daños con un throw. Vale, seis daños con un throw. Y un stagger. Que serían cinco porque yo soy el, aunque no lo parezca, soy el invencible. Iron Man. Bueno, tú eres lo que te da. Vale, que reduzco el daño en uno. Pero bueno, me sigues haciendo cinco, que es la estamina que tengo en este lado. Ah, ¿qué es? ¿Palma? Así que méteme todo lo que quieras. No voy a gastar más poder. Vale, pues eso. Pues murió. Bueno, murió. Se queda Dacer, el señor. Yo no. Le metes un push opcional. Le meto un push. Un throw era. May throw, sí, pero te voy a empujar. ¿Cuánto es? Ese. Va a ocupar tu cadáver herido contra la pared ahí. ¿Por qué es antes de, después de que el ataque se ha resuelto o como parte del ataque? Before. O sea, antes. Pues entonces, claro, porque si hubiese sido después lo que hablábamos antes de Miles. Lo alejo. ¿Era push away? Es un throw. Un throw. Bueno, todo es libre. Bueno, no, te lo pongo. Ahí, ahí cerquita del capi. Para que ahora mismo no sirva de nada. Vale, pues mira. Estado de Dacer. Vale. El de activado que ya lo tenía. Me queda una acción, eh. Super tirada. Me la llevo. Y le has metido cinco daños. Pues ha sido todo de golpe. Lo han soteado. Cinco. ¿Ese no tenía martillo? Sí, el martillito. Ah, vaya. Estaba aquí. Así que... Qué lástima. Bueno, tú. ¿Tenías poder? Sí, lo cojo. Pues, para ti. Muy rico. Uy, Thor con dos martillos. Dibuduales. No uso. Vale. Y ahora... Para hacer un ataque necesito línea de visión. Por lo tanto, no veo al Capitán América. Claro, porque hemos dicho que la cabina de teléfono es de tamaño 2. Y tú eres de tamaño 2. Correcto. Por lo tanto... Thor podría hacer una llamada a todos por teléfono. Thor podría llamar a Hara, a ver si está toda la familia bien. Pero me parece que no va a llamar esta vez. Lo que voy a hacer va a ser mover. Y... Voy a colocar aquí arriba. En plan libertad. Con mis duales martillos. Pues nada. ¿Cher, me tiene el siguiente jugador a Clara? No. Déjame que le dé... Bueno, mi última activación va a ser el Capitán América. Que con su primera acción... En vez de moverme, voy a mover ese. Pero porque me quiero subir aquí al tejadito con el Rubiales. ¿Vale? Me vengo hasta aquí, justo en el borde. Para seguir controlando la consola de Extremis. Y... Con mi segunda acción... Te voy a hacer el ataque básico. El Strike, ¿vale? Estás a distancia 2 o menos. Así que... 5 daditos físicos. ¿Vale? ¿Vale? Que como mucho te puedo meter un... Un push. Pero bueno, aquí como no hay daño por caídas... Tampoco... Pasaría nada grave. Eh... 5 daditos. Allá vamos. Pues... Mira. Un surtido variado. Yo tiro 4 porque tiene defensa 4 Thor. Puedo rerolear 1. ¿Vale? Eh... Los críticos. Añadimos primero mi crítico. Que es... Otro éxito. Y yo gran mío. Que es... Un fallo. Entonces, por lo tanto, yo de momento... He parado 2. Tú puedes rerolear da 2. Yo no puedo rerolear da 2. Yo reroleo 1. Un éxito. Por lo tanto, yo paro 3. Te echo 4. Pues te entra 1. Vale. Yo genero 1 de poder. Y... Como me ha salido un crítico... Te... Y eres de tamaño 2 o menos... Eh... Te puede empujar away. Eh... Ese. ¿Te empujas away? Vale. Eh... Ese. Pues... Te vas a venir... Para abajo otra vez. Hola. Aquí hay al rey de la colina. Oli. No me imagino el campeonato de América pegándole un tortazo a todos, la verdad. Aquí hay tantas cosas raras. Madre mía. Empezando por Chermi. ¿Activación hecha? Sí, ¿no? Ya se acaba la activación. Vale. Pues yo voy a activar a Okoye. Que solo me queda Okoye. Y Okoye, seguramente, se va a quedar ahí campeando. Claro, tú ahora mismo tienes una ventaja. Tienes 5 miniaturas. En esta misión, con 4 objetivos, tener más miniaturas se nota. Yo me pongo aquí y la consola es mía. Es mía. Como para ti. Y acabamos ya el turno. Vale. Final de la ronda 2. Contamos primero las consolas. El Capitán América está controlando esta. Okoye está controlando aquella. Hulk aquella. Y Venom está. Así que dos puntitos más por consolas. Y por martillos, pues han cambiado las tornas respecto a la ronda anterior. Yo sigo manteniendo el de Hulk. Y tú me has quitado los otros martillos. Yo tengo 3 ahora. Así que 3. Pues ahora mismo los dos tenemos 7 puntetes. Vale. Hemos dado la vuelta a los personajes que estaban heridos. Digamos que una cosa buena es que todos los estados que habíamos acumulado. Como era el caso de Black Panther. Se van a ir automáticamente. Así que no tengo que gastar nada en ello. Y como la última activación no ha sido mía. Yo mantengo el token de jugador inicial. Voy a empezar con Iron Man. Voy a aprovechar que está totalmente cargado. Y voy a jugar mi primera carta. ¿Vale? El Ricochet Blast. ¿Vale? Pero antes de eso voy a activar el Friday AI de Iron Man. Que por 3 de poder. 2 en su caso por ser Vengador y el primer poder. Me va a permitir que en mi próxima acción de ataque. Hecha por Iron Man. Añadir 2 dados de ataque. ¿Vale? Ricochet Blast. Pues es la típica escena de las películas. Bueno, creo que la carta lo deja bastante claro. En la que Iron Man utiliza un poquito al Capitán América para lanzar sus rayos. Entonces, condiciones de la carta. Tengo que estar a distancia 4 del Capitán América. Y es un ataque de distancia 4 desde el Capitán América. Creo que está siendo bastante obvio que voy a ir a por Thor. Es un ataque de 7 dados más 2 por el viernes de fiesta. Pues 6, 7, 8. Un dadito, Sergio. 9 dados. Y adicionalmente, esta carta dice que puedo repetir los dados, cualquier número de dados de ataque durante esta tirada. Vale, espérate. Es un ataque de energía. Vale. Lo que yo voy a hacer es, le da al protector. Vale. Que... Con menos. Sí. Que si está a 3 de distancia del objetivo. O sea, del objetivo de ataque. Que está más que de sobra. Bueno, es esta carta. Vale. Entonces, pagando 2, que es lo que tengo. Se pone a 1 de distancia de aliado. Sí, como es un play, lo puedes colocar por delante, por detrás. Como si hubiese un edificio entre los dos. Se pone aquí. Y se lleva el ataque. Bueno. Como lo tenía un poco para el desguazo y ya ven. Pues vamos a terminar de desguazarlo. Me sale más rentable eso. Pues allá va. Pues mira. Aquí tenemos éxito. Un crítico. Un éxito. Un crítico. Y todo esto. Basura. La calavera voy a ir quitándola. Porque no voy a poder re-rolearla. Re-rolearla. Correcto. Vale. Vale. Fallo. No puedo utilizar la carta con Venom. Porque llevo un martillo. Entonces me cuesta uno más la carta. Por lo tanto se lo come. Se lo come. Se lo come. Se lo come. Que ven un suspendido matemáticas en el colegio. Sí. No se le ha dado muy bien. Vale. Has dicho que era de energía. Energía. Sí. Esos cuatro son los que han entrado. Pues yo saco un crítico. Un comodín. Y dos fallos. Vale. Vamos con mis críticos. ¿Me puedes dar un dado Sergio por fin? Muchas gracias. Ahora. Allá van mis dos críticos. Es este comodín. Y este éxito en defensa que por ahora no me vale. Vale. Yo tiro el crítico. Que es otro éxito. Vale. Yo tengo tres éxitos. Vale. Y ahora vamos a la fase de repetir dados y modificar. Los cinco que tengo aquí. Vale. Yo puedo re-rolear uno. Lo re-roleo. Pues mira. Han sido dos más. Para un total de siete. Vale. Yo re-roleo uno. Que también es un éxito. Cuatro. Siete. Por lo tanto me entran tres. Tres daños que te llevas. Se queda a uno de... Ah, no. Vale. Que estamos hablando de Thor. Sí. Tres has dicho, ¿no? Sí. Tres. Vale. ¿Thor está dando de bueno? No. Tenía uno de daño. Le quedan dos de daño ahora. Le quedan dos de daño. Vale. Pues la segunda acción de Iron Man. Vamos a intentar quitarnos a Thor de en medio. ¿Qué defensa física de energía decías que tenía? Cuatro. Pues mira. Vamos a hacer un repulsor Blast. Vale. Que es cuatro dados. Y voy a volver a pagar el Friday AI. ¿Lo puedes usar todas las veces? Voy a volver a pagar por el Friday AI. ¿Pero lo puedes usar más de una vez por turno? Sí, sí. Mientras pague. Solo que ahora me cuesta tres en vez de dos. Vale. Pues aquí tiro cuatro dados de energía más los dos por la habilidad. Seis. Vamos a limpiar un poquito la mesa primero. Vale. Allá va. Pues genial. Ah, qué buena tirada. Ah, qué buena tirada la mía. Yo puedo re-rolear uno. Bueno, ¿tú puedes re-rolear algo? No, en este caso no. El re-role me lo daba la carta que había jugado antes. Vale, pues. Calavera. Nada. Me metes uno más. Uno y te voy a hacer... Te voy a hacer un... Te puedo hacer, no. Te tengo que hacer un push away de ese. No sé si va a ser posible. ¿Es posible? ¿Sin chocar contra nada? Sí, lo que chocas la capa, no la peda nada. Vale. ¿Para dónde? Hacia el teatro. No, hacia el teatro no puedes. Porque choca contra la farola. Pues entonces hacia... Hacia Venom. Hacia Venom, sí. Vale, como no es un throw, ahí no hay colisión. La S es mía. La S es tuya y la otra es mía. Vale. Vale. Y con Iron Man... Ya hemos terminado. Se ha quedado pelado, pelado. Te he hecho un daño, ¿no? Hemos dicho... Pues me llevo uno de poder, eso sí. Vale. Pues... Ahora voy yo. Vale, pues... Visto lo que le han hecho a Thor... Pues Thor ahora se va a cagar en su familia. De todos. Entonces, lo primero que vamos a hacer... Vamos a pagar uno... Y nos vamos a curar uno con la consola. Que aunque no se vea... Está ahí debajo de... Black Panther que parece que está plantando un pino ahí. Vale. Ahora, lo que vamos a hacer es jugar Disharm. Vale. Que es esta carta. Vale. Y la voy a jugar con Miles y con Thor. Thor tiene que pagar dos porque lleva un martillo. Y Miles paga uno. ¿Qué hace esta carta? Lo que hace esta carta es que... A alguien que esté en... A ver... A tres... Que estás de sobra con Thor. Sí, a tres. Va a tirar dos dados menos... En todos los ataques de esta ronda. Pues nada. Vamos a poner la cartita al lado de Black Panther y así nos... Así que ahora tiene un Disharm. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es... Con Thor, un Por Asgard. Por lo tanto, es lo mismo de antes. Es la carga. Mover y pegar. Es una carga. Que le ha gustado la armadura de Iron Man. Se la quiere dejar... Ahí. Rovellar. Vale. Y hacemos un Strike. Vale. Vale. Tipo de ataque. Es un ataque físico normal. ¿Cuántos dados? Con seis más uno, siete. Vale. Yo voy a utilizar el... Voy a activar el Bodyguard del Capitán América. Que siempre de Vengadores costaría dos. Pero por ser la primera cuesta uno. No me va a dar paso del combo completo. Como hostia dos de Iron Man. Tu nuevo objetivo es el Capit. ¿Vale? Vale. ¿Qué tiro yo? ¿Qué defensa tiene entonces? ¿Cuatro? Este va a defender con cuatro también. Vale. Porque no te puede bufar en la defensa exacta. Me falta poder para eso. Vale. Pues tiro los siete dados. Aquí lo genero. Pues yo veo muchos críticos ahí. Sí. Yo también veo tres. Va a picar. Tres y uno normal. Nada. Confiemos en los dados. Pues un crítico. Vale. Yo tiro ahora los tres críticos. Joder. Pero estos no añaden dados. Pero son tres. Dos sin picar. Pero le va a picar. Vale. Tienes un crítico ahí. Nada. Paro uno. ¿Cuánto me has hecho? Siete. Pues nada. Dejad de contar. Yo me llevo cinco de poder. Menos mal que hemos protegido a Iron Man. Te meto cinco, ¿no? Sí. Cinco de poder. Me llevo cinco de daño. Y un bonito estado de chaval. Esta ronda no activas. Vale. Ay, Antonio. Ay, Antonio. Y ahora. Como te quieren tus compañeros. Pues. Le voy a pegar a Antonio. Vale. Pues esta vez no tiene a ningún capitán. Ni nadie que le cubra. Así que confiaremos en que es el invencible Iron Man. Vale. Pues igual que antes. Siete dados. Vale. De físico. Y a ver si me sigue saliendo la mano esta. Bueno. No hacerlo. Bueno. Pues tres más uno, ¿no? Sí. Vale. Vale. No ha sido tan doloroso. Uno lo voy a parar seguro con la armadura. Vale. Pues mira. Yo he sacado un comodín. Vale. Entonces yo te he hecho cuatro. Te paras uno. Y otro más por la armadura. Dos. Te hago dos. Dos. Cuatro. Yo solo puedo ganar uno de energía porque ya estoy en el cap. Y te hago un throw. Porque me ha salido un comodín. El throw es de ese. Vale. No me vas a hacer nada. ¿Vale? Voy a jugar la de Brace for Impact. Vale. Hazme el throw. Hazme el throw. Lo único que voy a anular va a ser la colisión. ¿Qué hace el Brace for Impact? La colisión la voy a anular. Vale. Me parece correcto. Aquí. Vale. Brace for Impact. Muy bien. Pago uno y no sufro daño por colisión. Vale. Ahora Thor, porque está celoso de Hulk y esas cosas, pues va a ser el Vengador más fuerte. Porque es Thor. ¿Qué quiere lanzar? No es Hulk. Entonces Thor te va a tirar ese edificio a la cabeza de Iron Man. Porque se está poniendo muy tonto. Vale. Vale. Entonces. Pago tres. Cojo el edificio y lo tiro M. ¿Y qué pasa con Capi? Se queda debajo. Aquí no yo... Capitán América hace... No hay daño por caída. Hace una cosa. Coge ese edificio. Hace el acto de estampar. Que te sigue tan ilusión. ¡Pim! ¡Bumba! Y le cae un edificio en la cabeza. Vale. Tiro mis cuatro dados de defensa física. Correcto. Y he sacado... Te meto cuatro. Te metes... Y uno menos de la armadura. Serían cinco de base. Menos uno por el dado cuatro. Menos uno por la armadura tres. ¡Murió! Más claro, agua. Antonio se fue a casa. Pues no ha sido Thanos. Bueno. Joder, no hagas spoilers. Si alguien ha visto la película de la armadura... Esto es como la Biblia. Pasa más de un año y ya se pueden hacer spoilers. Que no se haya leído la Biblia. Pues nada. Ves, Iron Man capaz de lo mejor y de lo peor. Al menos ya ha usado su carta. Pero casi lo mejor de Iron Man. Porque... ¿Has estado en el sur urbanístico de esa actividad? O sea, las tres rodillas de Sandra. A ver. Pues tienes que hablar sin tener jugado o te lo piensas. Voy a darle un poquito al coco. Porque... Bueno, pues... Viendo que estoy rodeado con Black Panther y el de Buffo que me has metido ataque. Vamos a hacer algo inteligente. Y vamos a juntarnos con el otro guacandiano. La otra guacandiana que en la partida. Así que... Muevo L. Y con el otro voy a mover. ¿Pero qué te ha hecho esa mujer? No te ha hecho nada. Ahora mismo nada. Pero... Ahí que me... Que me quedo. Ahí. ¡Hala! Apañado. ¡Qué mal! Vale. Pues voy yo. Pues... Creo que sí. Sí. Voy a activar a Wen. Bien. ¿Qué haces? Activo a Wen. Ni que le fuese a caer algo encima. ¿Qué vas a huir, cobarde? Muevo S. Y ahora... Cojo y hago. Bueno. Yo creo que la Panther puede aguantar lo que le vayas a hacer. A ver. Te voy a atacar. ¿Cuánto tiene defensa ahora? 4-3-3. Vale. 7-6. Vale. Te voy a hacer una Speeder Technic. Vale. Que es gratis. ¿Ese es el ataque? A ver, no. Te voy a hacer un Feastly Beatdown. ¿Un Feastly? Un Feastly. Un Feastly. Un Feastly. Escucha, este juego es que gente lo diseña. Un Feastly Beatdown. Que vale 3. Son 6 dados. ¿Qué? Físico. Físicos. O químicos. En fin. Opiaremos. Y si te hace daño, te hago un throw de ese. ¡Muy maravillosa tirada! Si es que se tenía que haber quedado con Hulk. Pues por aquí van dos éxitos. Ya no te puedo hacer nada. Pues hala. Sigue haciendo Feastly por ahí. Vale. Y esto no acaba aquí. Porque... Feastly Beatdown 2. Es la segunda parte. Es mejor que la primera. Voy a hacer un webline. Eso es un poder, ¿no? Sí. Por dos. Cuatro. ¿Cómo que cuatro? Ah, no. No estaba preguntado. Por dos. Ah, espérate que el chiste no lo haya pillado. Es que... A ver si está del nivel. El humor. Vale. Y el empujo ese... Hacia mí. Vale. Un abrazo, un besito. Vale, pero no lo puedo empujar. Sí. Porque está... Pues espérate. Entonces no lo hago. Claro. Tiene sentido. Tiene sentido. Entonces... Ya está. ¿Ya has terminado con...? Sí. Ha sido un poco penoso. No sé yo nada de lo que he pensado hacer, pero sí. Vale. Yo... Puedes pasar, ¿eh? Vale. No. Sé lo que voy a hacer, pero quiero pensármelo. Vale. Primera acción de Hulk. Muevo ese. Vale. Segunda acción... Vamos a... ¿Está la nueva Ghost Spider? Sí, está nueva. Bueno. Pues nada. Vamos a lanzarle otro contenedor. Algo que sabe hacer Hulk bien. Primer poder. Gasto solo uno en vez de dos. Y cojo el contenedor que es de menos de tamaño 4. Y te lo lanzo M. Repetimos la jugada. Tiras tu defensa física. Vale. Yo tiro tres y... Me paro uno. Vale. ¿Cuánto me llevo? Pues esto daría cuatro de daño menos uno o tres. Tres. Vale. La tienes calentita ya. Vaya. La pena es que me va a faltar poder para hacer todo lo que... Lo que querría. Calentita como a ti te gusta, Chermi. La otra opción es... Sacrificar... Vale, mira. Vamos a jugar otra cartita. Vamos a jugar Avengers Assemble. Vale. Gasto uno de poder con Hulk. Dos. Dos que tiene un martillo. Correcto. Uy, las trampas. Y... ¿Qué hace la carta? ¿Qué hace la carta? Todos los Vengadores que hayan pagado uno de poder se mueven en ese. Solo Hulk, ¿no? Solo Hulk. Podría pagar con Black Panther también, pero... O sea, eso de Vengadores unidos... Hulk irá para adelante. Iron Man no se va a unir. No. Iron Man está pagado fuera de cobertura. Vale, y te... Te voy a atacar el Strike básico que cuesta cero de poder. Son seis dados. Ahora no lo dices, lo de más el martillo. ¿El qué? Eh, son siete dados con el martillo. Vale, algo puede igual con Ocoye. Azar. Aquí alguien va a volar. O no. Vale, siete dados. Eso ya dejadlo ahí. Pues mirad, ha salido un crítico. No, 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 no. Vale. Pues mira. ¿Quién va a volar? Eh, has dicho Bodigar con Ocoye, pues... Bueno, Ocoye hace muchas cosas. A ver. Te explico lo que hace Ocoye. El crítico y Ocoye coge los blancos como éxitos y además puede re-rolar un dado. Que con lo de Spiderman, dos dados. Tiro el crítico. Vale, yo tiro el crítico. ¿Vale? Y yo puedo re-rolar dos dados. Tres. ¿Paro tres? Vale. Te entra... Uno. Uno. ¿Quién iba a morir? Vale, pues nada. Como última acción de Hull voy a jugar otra carta con el poder que me queda. Dos. Maldito martillo. No puedo hacer nada. ¿Para qué coges el martillo? Para atacar. Pues nada. No, pero ¿cuánto vale la carta? Son tres. Ahora el monólogo inspirador. Hull ya está activado. Vale. Pues al Termin no le quedan ya más activaciones. Entonces solo me queda a mí. Por lo tanto voy a activar a Ocoye primero. Ocoye le va a pegar a su primo Black Plantear. ¿Qué defensas tiene? Tiene lo mismo, ¿no? Ah, no. Cuatro. Mística tiene tres. Tres. O sea, mística. Energía tres. Tres, sí. Pues te voy a hacer un Vibraming Speed. Vale. Que es cuatro dados más uno, cinco de energía. Vale. Pues defenderé con tres dados. Vale. Cuatro. Vale. A ver qué tal funciona mi armadura. Perfecto. Paro dos. Ah, que son los blancos, es verdad. Sí, sí, son los blancos. Vale, pues te meto... Ah, no, pero yo saco un crítico. Vale, pues ahí tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, menos dos, tres. Vale, pues tres, me da uno de poder solo. Y ahora te vuelvo a hacer el mismo ataque. Vale. Ahí tienes uno, dos. Mira, esos blancos a mí me vienen muy bien. Pero bueno, esto me va a pagar. Ya está, te lo paras todo. Ya está. Vale. Ahora yo gasto uno de energía y me coro uno con la consola. Vale. Y ya está, la dejo ahí. Vale. Okoye terminada. Vale. Ahora activo a Spiderman. Spiderman va a moverme. Esta tarjetita ya la podemos quitar porque no voy a atacar ya. Vale. Ahora hace un web swing. Vale. Que avanza... ¿Cuánto eran? ¿Tres? A ver. Sí. Tres. ¿Cualquiera diría que la has cogido a ti a la Black Panther? Vale. Esto es superpoder, entiendo. Sí. Vale. ¿Cómo te quedan tus dos acciones? No, me queda una. Te queda a mover y superpoder. Vale. Y ahora lo que voy a hacer va a ser... Monporro, ¿no? Espérate. Ve. Si me pongo ahí... Si pones ahí la consola esa te la llevarías tú. Porque está justo debajo de Okoye. Ya, pero no puedo hacer lo que quiero. Entonces... No, sí. Al final, lo que siempre falta poder para todo. No, lo que falta es distancia. Pero sí. Voy a dejar ahí... A Spiderman y voy a hacer un... Venom Blast. Vale, eso era de energía. A Hulk. A Hulk que defiende con dos ratos. Espérate, ¿cuánto le queda a Pantera Negra? A Pantera Negra le quedan tres. Tres. No, se lo hago a Hulk. Pues tira allí. No, no se lo hago a Hulk porque no voy a tener luego energía para cogerlo. Le hago un ataque normal a Pantera Negra. ¿Pantera Negra? Pues vale. Sí, creo. Es físico, ¿no? Cuatro dados más... Creo que son dos. Sí, más dos. Por haber hecho el web swing, ¿no? Sí, seis dados. Pues un crítico, un impacto y aquí tienes un comodín. Yo defiendo con mis cuatro dados, guacandianos, pues... ¡Joder! Pues buena defensa. Tira tu crítico. Creo que no te voy a hacer daño, ¿eh? Pero sí, no te va a servir de nada. Nada. Vale, pues... Tres. Y te puedo hacer throw. Que era lo que yo estaba buscando. Pues vale, throw. ¿De qué distancia es este throw? Es un throw de... S. Pues... Vale, y como va a haber... Es un throw, va a haber daño. Me llevo un punto más de daño y uno de poder porque ha sido a raíz de un ataque enemigo. Correcto. Vale. Y... Termina la activación. Activado. Vale, y te queda Venom. Y me queda Venom. Que con Venom... La consolita está bien, ¿no? La consolita o... Sí, se va a quedar ahí. Vale. Pues... Con eso tenemos... Se queda ahí acampado. La activación de la ronda. Espérate, y pago uno y se cura. Vale. Pues vamos a contar. Si queréis contar lo grande de hoy en un momentito. Sí, mira. A ver. Consolas. Sergio tiene una aquí. Y aquella de allí también la tiene Sergio. Con lo que te llevas de consolas dos puntitos más. De martillos. Yo tengo uno con Hulk. Y... Tres. Tú tienes que tener tres. Pues uno, dos y tres. Ahora mismo Vengadores ocho. Web Warriors doce. Pues viendo que Black Panther está tocado nuevamente. Vamos a repetir la jugada de un par de turnos atrás. Voy a empezar con él. Lo voy a meter aquí en medio de todo el mundo. Vale. Y vamos a... Hacer su kinetic burst. Era el ataque de energía que podía pagar más para hacer más daño. Es un ataque que cuesta tres de poder. Voy a pagar dos más. Con lo que tiraré seis dados más dos, ocho. ¿No te cuesta dos porque eres Avenged la primera? No, pero esto no es poder. Esto es parte del ataque. Y lo que ahora sí que es el poder. Que es el manto de Black Panther. Me cuesta dos. Me cuesta uno. Para repetir los dados. Vamos, que con último poder sí que puedo pagar los tres del kinetic burst. Dime qué hace otra vez el área. Pues te voy a hacer con mi ataque en área. Dos. Seis más tres. Nueve dados de energía. Vamos a empezar con Miles. ¿Vas a reaccionar? Sí. Vale. Voy a ir quitándome todo el poder que he gastado. Vale. Por dos hago un salvavidas de Wen. Lo que hace es un push hacia mí. Vamos, que quitas a Miles de la lera de efecto, ¿no? En ese. Vale. Entonces. ¿Me lo mantienes? Sí, claro. Vamos a esta. No, no, es espacio a Wen. Así. Gira un poco más. Así. Así. Vale, lo justo para que se salga del rango 2. Vale. Mira, así ya no me tengo que calentar. Pues entonces, vamos ahora a Procoye. ¿Vale? Son, hemos dicho, nueve dados repitiendo todo lo que quiera. ¿De qué tipo es? Es un ataque de energía. Vale. Vamos allá. Nueve dados. Esto ha entrado. Esto es blanco. Esto es blanco. Esto ha entrado. Esto no ha entrado. Vale. Pues ahora mismo hay cuatro éxitos con dos críticos. Más dos críticos. ¿Ha sido blanco? Sí. Vale. Procoye cuenta como blanco los éxitos. Y este que lo voy a poder re-rolear. Vale. Tiro mis críticos. Me puedes pasar dos daditos. Vale. Por mis críticos. Que me ha entrado el comodín y he sacado un escudito que se viene al pool de dados que la repetiré. Vale. Tú no tienes ningún crítico. No. Pasamos a repetir. Todos estos dados los repito. Y pues una heredita más. Tres y tres seis. Y unas siete heridas van. Ya está. Me encuentro ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí. Bueno. Habíamos dicho que las matemáticas no iban bien aquí. No tengo ni que tirar. Porque esto tiene cuatro de vida. Entonces por mucho que pare. Le van a entrar. Por lo tanto. Le entran cuatro. Y se queda de hacer. Vale. Como he sacado al menos un comodín. Gwen va a ser empujada. Push away. Se le cae esto. Cosa que no voy a poder coger con Black Panther. Así que vamos a dejarlo ahí a distancia dos. Sergio. Si no te importa. Alejalo. Vale. Gwen sigue estando a distancia dos. Se ha llevado un push por el ataque. Como ha sido pushed. Se lleva uno de daño. De free. Y ahora vamos a por Gwen. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otra vez nueve daditos. Repitiendo. Está más muerta que muerta, ¿no? Sí. Si es que ha tenido que llegar el rey de Wakanda va a explicarle a Hulk cómo se mata a gente. ¿Cómo? La dedicación. Bueno. Me va a salvar el entre uno. El repetir. Vale. Pues mira. Las calaveras sí que las voy a quitar. Porque eso no lo voy a poder repetir. ¿Puedo re-rolear uno? Pero me ha entrado solo. Vale. Re-roleo yo primero. Pues uno. En total tres. Tres. Se ha deshinchado Black Panther ahora. Yo puedo re-rolear pero no me da. A ver. Sí, ha sacado. Lo pides dos por tu afilación. No, solo es uno. Pues... Siguiente muerte de la partida. Se fue. Con el señorito Stark. Bien, Panteruki. ¿Algo más? ¿Alta por tanto? Pues he movido. He atacado. No me queda poder. Ahí se queda. Vale. Pues activo a Thor. Rubio. ¿Cuánta distancia está? A dos seguro. A ver. Dos, sí. Sí, a dos está. Vale. Pues eso que me ahorro. Me has dicho que las defensas son cuatro. Cuatro, cuatro, tres. Vale. Pues... ¿Qué se van a bufar? Vamos a empezar por... A dos de distancia. Vale. Vamos a hacer... Un forasgar. Vale. ¿Eso era la carga? Sí. ¿Vale? Era un ataque físico. Espérate, espérate. Sí, me voy a ir cogiendo los dados. Bueno, espérate. Me pongo aquí. Sí. A ver. Es un ataque físico. Y son siete dados. Vale. Ahí tienes más dados. Vale. Yo voy a utilizar el escudo de vibranio. Sí. Que me cuesta en vez de dos, uno de poder. Y sumo dos dados. Total defiendo con seis. ¿Vale? Y ahora en el lado herido, el Capitán América, los... En lo que son ataques, las defensas, contraataques, los blancos son éxitos. ¿Vale? Vale. Tú tienes un crítico. A ver, yo... Pues mira, paro esto. Por ahora, paro... Bueno, por ahora no. Paro cuatro. Por ahora tengo ningún crítico. Yo tengo un crítico. Blanco. ¿Vale? Te meto cinco. ¿Qué paro cuatro? Uno. Pues me haces uno. Y te hago un throw de ese. Pues... Contra el camión. Contra el camión. Vale. Me llevo un puntito más de daño. Vale. Eso es la primera activación. Muy bien. Siguiente. Vale. A ver. Ahora... Como el... El camión es de tamaño menor que el Capitán. No se estuviera. Si no, se rompería. Correcto. Vale. Ahora, te voy a hacer otro strike. Vale. ¿Cuánto te he hecho de daño? Dos. Me quedan cuatro. Pero de daño directo... De daño directo me has hecho uno. Vale. Entonces me da uno de poder. Entonces sí que me llega para hacer lo que quiero. Vale. Voy a hacer Strongest Avenger. Vale. Que son tres. Algo me quieres lanzar. Y te tiro el camión de SWAT a la cabeza. Vale. Que habíamos dicho que era tamaño... Tamaño tres. Vale. Más uno o cuatro. Vale. Me puedes hacer hasta cuatro de daños. Sí. Yo. Vale. Tiro mis cuatro dados de defensa física. Ya no me vale ningún superpoder porque son los contraataques. Vale. Y paro uno. Te comes tres. Y me como tres. Vale. Vale. Y ahora... Estoy a uno. Tres y tres, seis, siete, ocho, nueve y diez. Otro strike. Vale. Vuelvo a apagar el escudo de granio. Y son... Seis dados. Otra cosa no. Pero poder me empieza a sobrar con el Capitán América. Vida. ¿Y vida? Vida ya no tanto. Porque me han caído dos críticos más ahí. No, bueno. Caerá por su país. ¿Por Trump? No, ya no. Vale, pues... Parar dos, tres... Cuatro. Cuatro. Vale. Yo te he metido cuatro y tengo dos críticos. Pues cinco. Justo. Justo. Me haces un puntito. El Capitán. ¡Oh! Siguiente baja el Capitán. Vale. Es uno más. Ya no tienes el poder de la afiliación, ¿eh? Te lo recuerdo. Vale. Vale. Activo a Hulk. Voy a jugar otra cartita más. Voy a jugar la de Smash. ¿Cuánto vale? Vale dos. Por el martillo, tres. Ahí te he visto. Muy bien. Vale. Elijo una pieza de escenografía a distancia uno, que va a ser la parada de autobús. ¿Y qué hacemos con ella? Y su tamaño es el número de dados que añado a mi siguiente ataque. O sea, la coges de arma, ¿no? No, no. Se quita, se destruye. Pero la coges de arma y... Sí, digamos que te está porreando con ella. Vale. Pero no es un lanzamiento como tal. ¿Vale? Y ahora voy a hacerte el ataque básico, el Strike, que son seis dados. Más tres por el elemento de escenografía, más uno por el martillo. ¿Dado, Sergio? Eso era tamaño dos, ¿eh? ¿Eso era tamaño dos? Creo que sí. Vale. Sí, sí, cierto. Vale. Pues entonces me voy a dar dos. A Miles. Vale. Pues comodín, comodín, comodín. Crítico. Impacto. Morralla, morralla. Calavera. Vale. Yo tiro tres. Parada ahí esto y puedo re-rolear. Tiro mi crítico, que es un blanquito. ¿Puedes re-rolear algo? No. Vale. Vale, pues paro tres. Y te metió cinco. Pues me metes dos. Te meto dos. Vale. Y ahora con mi segunda activación, te voy a hacer otra vez un ataque básico. La diferencia es que en este ataque no voy a sumar los dados. Vale. Sí, sí, que suma. Porque no es al siguiente ataque. Es los ataques de la activación. Vale, pues lo mismo. Nueve dados. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve dados van aquí. Vale. Vale. Pues... Tampoco es que haya ido mucho mejor. Vale. Pues eso por ahí. Vale, un crítico. Vale, yo lanzo mi crítico, que es un éxito. Mi crítico, otra calavera. Por lo tanto, paro dos. Porque no por error a las calaveras. Pues me entran cuatro. Me entran cuatro. Sí. ¡Murió! 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 Te denunciaré a derechos humanos. Las cienes unitas. Y... Y no tenía martillo, ¿eh? No tenía martillo, yo sí. Y eso lo está controlando Black Panther. ¿A ti qué te queda por activar, Venom? Me queda Venom. Bueno, solo pues mira. Hulk se va a quedar... Voy a utilizar el saltito, aunque no voy a llegar. Que me cuesta tres. Porque no está el capi. Y me vengo hasta aquí. Vale, pues ahora... A mí me queda Venom. Y yo, con no activar y dejarlo ahí, ya haría los cuatro puntos que me queda para ganar. Vale, sí. Si queréis hacer el recuento, ¿no? ¿Cuántos puntos te llevarías tú? Fermi, tú te llevarías... Pues yo me llevo uno de la consola de Black Panther, más uno del martillo de Hulk. Diez. Y tú te llevas dos de las consolas de Thor y de Venom. Uno, dos. Y por los martillos... Son dos, también. Pues 16, no hace falta llegar a seis rondas. Final de la partida. Muy bien. Pues nada, Fermi, yo te veo un poco apagado, ¿no? Sí. Hulk ha destrozado media mesa, pero de poco me ha servido. Bueno, has perdido esta vez. Sí, a ver, en vez de seis rondas hemos jugado cuatro, pero porque hemos llegado al límite de puntos, 16-10 para ti. Correcto. Bueno, pues... Limpiando mesa. Es lo que tiene que ver, jugar a Hulk y llevar solo cuatro miniaturas. O sea, yo he llevado cinco y he jugado objetivos, porque no es un juego de matar, pero tú te emperras en jugar a Hulk, fue eso al final. Pero era bonito, primera partida del Crisis Pro con el canal, pues que se vea una miniatura tan imponente como Hulk y viendo cómo funciona. A ver, Hulk, lo que es su juego, lo ha hecho bien. Se ha llevado unos cuantos por delante, a Tugacandiana, a Ghost Spider, ahí ha cumplido. Y encima va puntuando de vez en cuando. Yo lo malo es que no podía matar a Black Panther al final, pero bueno, ¿qué nada vamos a hacer? Black Panther es lo que tiene, que si le acumulas daño, él se llena de poder y te suelta la suya. Dos buenas hostias. Pero bueno, es lo que tú has dicho, misión de cuatro objetivos en cuatro zonas diferentes de la mesa, tú con cinco miniaturas, yo con cuatro, superioridad numérica era muy importante aquí. Y en lo que ha sido la elección de la banda, pues ahí tú has estado más avispado que yo. Y no estaba la avispa. Bueno, perdón. Bueno, en fin. ¿Tú eres quien ha sido el de ti? ¿Quién ha sido el de ti? Pues no sé. Estarán entre Black Panther y todo. Yo creo que Thor, porque Thor ha pegado. Porque es mío y Thor. Buenas hostias, porque llevaba dos martillos al final y pegaba bien fuerte. Pero bueno, sí. Si ha ganado, ha sido el público. Lo importante es participar. Correcto. Así que... Pues nada, ahora Darell nos obliga a que digamos que le deis like al vídeo, que os suscribáis, que activéis la campanita y dejar algún comentario si creéis, si creéis que Sergio ha cometido alguna cagada o algo, pues la ponéis, que no pasa nada. Y aprovechamos también para hacer un llamamiento a TomicMash o a Smodell, si nos está viendo, que nos envían kits de torneo, que queremos jugarlos. Vale, hasta luego. Chao. 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 Chao.